¡Halís! Bueno, tanto tiempo, pasaron cosas, pasaron muchas cosas durante este tiempo. Primero y principal, el fin de semana pasado, el sábado pasado, fui a merendar con mi hermana, grabé un montón de cosas, tomas muy hermosas, tomas muy hermosas, porque eran lugares muy hermosos. Y perdí, perdí el video, ya estaba editado. Pero bueno, no queda de otra, ya está, no lo puedo volver a hacer, así que he pasado pisado, no tento recordar tanto eso, pero sí, tengan en cuenta que se perdí un video. Pero bueno, hoy ya vamos a hacer otro video. Hoy este video va a tratar de... voy a salir con unas amigas, nos vamos a juntar, vamos a hacer una reunión, y vamos a hacer como... Cada una va a llevar la temática de un color, y yo elegí el color violeta. Y quería cocinar. Ayer cuando estaba pensando en cocinar, dije... ¡Ah! Está re difícil, porque si no es colorante, no se puede mezclar muchas cosas con violeta, ¿no? Como que no hay muchas comidas violetas. Entonces dije, bueno, tendré que hacer por un envoltorio. Así que ahora me voy a bañar, me voy a cambiar, y vamos a salir para la capital. Y vamos a ir a un supermercado donde pueda conseguir algo para comer, algún lugar para comprar algo que pueda comer. Más que nada yo. ¿Por qué? Porque no como carne, ni leche, ni huevo, ni nada, entonces ahí se me hace un poco más complicado la cosa conseguir algo violeta, y encima digamos que vegano, entonces como que... Así que ahí se complica. Pero se puede, se puede, se puede, todo se puede, todo se puede. Y así, así que let's go. ¡Gracias! 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 Ya me bañé Bueno, ahora a cambiarse y ver qué ponerme Y después capaz tomo un café antes de salir Porque el café nunca falta Ahí les muestro lo que tengo más o menos como No sé si de... ¡Ay! Está mi perro Está medio sordo, pobrecito Bueno, no sé si ponerme este O ponerme... Porque quiere ir como con el tono de la cosa que me toca a mí Que es el violeta Esto es lila, pero fijamos demencia de que es violeta Así que no sé si este o otra remera que es como medio Medio muy del mismo color Entonces... ¡No lo sé! Bueno, ahora estoy en el supermercado Estoy viendo qué llevar porque no sé qué es violeta Acá acabo de ver algo violeta Vamos a llevar esto No sé cuántos somos Pero llevaré Sinceramente está un poco muy difícil el color violeta Está difícil encontrar algo Sigo buscando igual Pero está difícil Bueno, ya llegué a la de mi amiga Tengo las compras Tengo unas compras, una mochila y más cosas Logré conseguir otras cosas violetas Barra lilas En otro... ¡Ah! Los mosquitos Están potentes Ahora estoy esperando que me bajen a abrir Ya empezó la alcohólica No Ahora sí Estamos haciendo el postproducción, preproducción Para un video que vamos a hacer Sí, sí, sí Bueno Ahora vamos a empezar a hacer el video de los colores Bueno, al final les mostré lo que había comprado Al final compré este vino que fijamos demencia de que es violeta O tonalidades de violeta Después compré esto en otra dietéctica Esto en otro lugar Esto en el supermercado Bueno, esto que ya lo había mostrado Que fue el del supermercado Y este hummus en otra dietéctica Fui recorriendo lugares para ver que había violeta Sí se pudo Sí se consiguió Ahí estamos preparando para picar algo No puedo hablar del hummus Tenés un... Bueno, para que se te agarra un cuchillo ¡Ay, chichu! Ven, cortito, ven ¿Necesito vos el hummus? Sí ¡Más rico! ¡Uy, sigue llorando! Alexa Alexa se trabó Por Can you lift your head on? ¡Ay! Tengo que medir que soy un, toque sin empeo Pero bueno Ahí vamos Hola, bueno, disculpen mi voz de enferma Me di cuenta, editando el video, que no di contexto ¿Qué pasó? Esa noche, como habíamos tomado, tomé bastante Hace mucho que no tomaba Cuando tomo, me tiendo a quedar dormida en cualquier parte Entonces no sé ni en qué momento, ni en qué lugar Yo solamente sé que me desperté en la casa de mi amiga En el sillón, y yo quedé en qué, en dónde estoy Pero eso, sigamos con el video Bueno, ahora ya está A partir para la casa de mis hermanos Porque yo tenía un compromiso con mi hermana Pero me quedé dormida Igual no habíamos puesto hora Vinimos acá con mi hermana Íbamos a ir a Palermo Después nos dimos a la regata Es Palermo No fuimos, vinimos para acá Pero, hay muchos mosquitos Hay muchísimos Estamos en el sol No me gusta el sol Pero estamos en el sol para evitar los mosquitos Bueno Venía a tomar mates Sale mal Porque está lleno de mosquitos Justo ahora no me está picando ninguno Pero nos mataron picando Sí Y no estuvimos ni media hora No, sí, media hora hemos estado Media hora, sí No sé qué tanto Gracias por estar atropecamos Gracias.